Hola de nuevo. Un buen profesional de la ciberseguridad debe tener en cuenta siempre el siguiente punto de partida. Si se busca obsesivamente la seguridad intentando evitar todas las amenazas, incluso las menos frecuentes, los costes de la organización se disparan. Si en cambio lo que se busca es reducir los costes económicos a los que se ve sometida la organización, se tratará de encontrar un punto de equilibrio. Pero esto es siempre relativo ya que hay organizaciones que no se pueden guiar por el coste económico, por ejemplo en lo que se refiere a sistemas militares o infraestructuras críticas para la población. En estos casos se perseguirá el grado máximo de seguridad, aunque ello suponga disporar los costes monetarios. En realidad, a la hora de tomar decisiones hoy en día se suele buscar un equilibrio, no solo entre la seguridad y el coste, sino también con otros dos aspectos. El primero es la funcionalidad. Mejorar el grado de seguridad de un sistema no puede perjudicar en ningún caso a su funcionalidad. En este sentido, ¿recuerdas la definición de ciberseguridad que utilizamos en este MOOC? El segundo es la facilidad de uso. Esto es debido a una máxima que se cumple siempre. Los usuarios buscarán el camino más corto y más fácil para realizar una tarea. Si las medidas de seguridad les complican su experiencia, es casi seguro que buscarán algún tipo de atajo. Y se saltarán las medidas que con tanto cuidado habíamos diseñado y puesto a su disposición. La relación entre coste y seguridad, funcionalidad y facilidad de uso se consigue partiendo de tres principios básicos. El de mínimo privilegio, según el cual todos los agentes que interactúan con un activo deben tener siempre el mínimo privilegio necesario para el desempeño de sus tareas autorizadas. Si se les concede más, se corre un riesgo que siempre es innecesario. El de mínima superficie de exposición, que implica que se debe diseñar, implementar, configurar, administrar y otras tareas, siempre reduciendo al máximo los puntos por los que un potencial atacante puede materializar una amenaza. Puertos abiertos, servicios arrancados, usuarios dados de alta, etcétera, que no sean imprescindibles, hacen que se corra un riesgo innecesario. Por último, el de defensa en profundidad. Este tercer principio se basa en el concepto de la cebolla. En informática se suele comprender un sistema descomponiéndolo en capas a diferentes niveles de abstracción. Lo mismo se hace hoy en día con las contramedidas y defensas en seguridad. Se construyen por capas en diferentes niveles y se van añadiendo unas sobre otras. ¿Recuerdas que ya hemos hablado del enfoque incremental? Hay que tener cuidado con dos aspectos, que no se anulen unas a otras y que no degraden el rendimiento de los activos. ¿Cómo se toman estas decisiones? Cuando hablamos de defensa en profundidad, ¿hasta qué profundidad nos referimos? Se intenta que las decisiones no se basen en intuiciones, sino en criterios objetivos y cuantitativos que permitan priorizar de manera sistemática las contramedidas y defensas que se utilizan. Se suele partir de análisis de riesgo, auditorías de vulnerabilidades y otras iniciativas que permitan identificar la situación inicial. En el próximo apartado del MOOC aprenderéis con ISAC todo lo que necesitéis saber sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Se recomienda trabajar con un plan director de seguridad que divida el trabajo en proyectos con un presupuesto, recursos y plazos bien definidos y que además esté avalado por la dirección. La ciberseguridad tiene que involucrar a todas las personas de una organización y si vas a encargarte de ella en algún sentido, prepárate para lidiar con aspectos técnicos, pero también con el factor humano muy importante en este campo de trabajo. Lo analizaréis también esta semana con César. Nos vemos pronto.